...como buenos machitos. Gracias, patrón. Si no fuera por mi pinche hermano, hombre, envidioso y pendejo. Pero ya se está pasando. Yo creo, papá, que si no le ponemos uno, está aquí a mi tío Francisco. La cosa se va a poner más peor. Sí, mijo. Por eso le voy a mandar los cuerpos de mis sobrinos. A ver si se aplaca el pendejo. A ver, pinche pancha. ¿Quién es ahora el puto, cabrón? Che puto. Ya, J.R., no molestes a tus primos. Por la memoria de tu abuelita, respeta a la familia. Y ustedes, para que vean que estoy contento. Aquí tienen. Y no sean pendejos, no se gasten el dinero en lo primero que encuentren. No, hombre, no sean ostentosos. Sí, no se apure, don. Y otra vez, muchas gracias. Gracias, patrón. Vente, mijo. Te voy a enseñar a clasificar la mercancía. Gracias, patrón.